Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estaba preparando un viaje con ella cuando, en el momento más inoportuno, me enfrenté a una revelación impactante. Mi investigador privado me informó que Esteve sigue una rutina diaria estricta. La bebida me ayudó a sobrellevar la situación mientras el área del salón se volvía cada vez más animada. Comencé a mirar hacia el bar cuando noté a Esteve en el largo espejo ubicado detrás de las botellas de alcohol. Se unió a sus amigos y ya había una jarra de cerveza en la mesa frente a él. Esteve, alto y apuesto, parecía diez años más joven que yo. Su altura superaba con confianza la mía. Tenía una constitución atlética y en forma, cabello rubio, ojos azules y rasgos bien definidos que no parecían envejecer. Estas eran obviamente las razones por las que mi esposa, Lori, lo encontraba atractivo durante sus viajes de negocios regulares a la sede corporativa en Charlotte. El investigador privado había recopilado efectivamente los detalles más importantes. Esteve trabajó para la compañía durante dos años, ocupando el puesto de director de marketing, comparable en estatus al de Lori en el departamento de ventas. Trabajaron juntos en varios proyectos y a menudo asistían a reuniones con clientes. Me abstuve de preguntar al investigador privado en detalle, ya que Esteve y Lori ya habían presentado pruebas sólidas por sí mismos. Después de terminar mi bebida, pedí otra y pagué la cuenta. Al cruzar la habitación, me senté junto a su mesa y miré al grupo compuesto por cinco hombres y dos mujeres con Esteve. Hola Esteve, soy Chris Harrington, el esposo de Lori, me presenté. Esperaba que pudiéramos encontrar un lugar privado para hablar. Esteve parecía desconcertado al principio. A pesar de su apariencia sonriente, sus ojos traicionaban un profundo sentido de ansiedad. Chris, hola, encantado de conocerte. ¿Qué te trae a Charlotte? Preguntó. Vine aquí para una conversación personal contigo, respondí. Chris, ahora estoy aquí con mis amigos. ¿Podríamos arreglar una reunión en otro momento? Preguntó. Miré alrededor de la habitación, observándolo. Señaló una cabina vacía al fondo de la habitación. Solo necesito diez minutos. Tomaré esta cabina, dije mientras me alejaba de la mesa de Esteve. Después de unos minutos, se acercó a mí con una expresión preocupada en el rostro. No puedo entender por qué viniste a Carolina del Norte para hablar conmigo. Sería mucho más fácil llamar, dijo. Quería conocer al hombre que tuvo una relación íntima con mi esposa. Mi respuesta concisa y directa hizo que Esteve bajara las manos. Antes de que pudiera responder, continué, no es lo que piensas, protestó. Sonreí y respondí, eso es exactamente lo que pienso. Le dije que había logrado acceder al servidor en la nube donde él y Lori guardaban los videos, y ahora tengo duplicados de las 16 grabaciones. Esteve se sorprendió aún más. —¿Tienes copias de ellos? —preguntó. En lugar de responder, pregunté, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? —No lo sé con certeza —admitió Esteve. Hace aproximadamente un año, los cuatro fuimos a la compañía Union Corps en Cleveland. La batería de la computadora portátil de Lori se agotó y le presté la mía. De repente, encontró un sitio fetichista que visito a menudo. —Bueno, Esteve, esto solo prueba mi olvido. —Confesé. Pensé que nuestro romance duró de seis a ocho meses. Esteve inclinó la cabeza en respuesta. —Ella no ha estado en buena forma física por un tiempo —continuó Esteve. Lori estaba intrigada, y charlamos e intercambiamos correos electrónicos. Una tensión no expresada llenó la habitación, envolviéndonos en silencio mientras considerábamos la situación. —Cris, ella te ama, sabes eso, ¿verdad? —dijo Esteve. —Asentí en confirmación. —Yo también la amo. —Por eso el divorcio va a ser tan difícil —casi grité. —¿Hablas en serio? —¿Vas a arruinar tu matrimonio por esto? —suspiré. —Merezco más que infidelidad. —Estoy tentado de etiquetarla de traidora, pero no estoy seguro de que sus acciones merezcan ese término. —Pero estas acciones merecen un divorcio. Hubo un pesado silencio en la mesa durante un tiempo inesperadamente largo hasta que Esteve preguntó, —Cris, ¿cuáles son tus intenciones con respecto a los videos? —No tengo intención de dañar a Lori, respondí. —De repente, estaba cansado, y mi único deseo era salir del bar. —Esteve, necesito irme porque tengo que volar a casa temprano mañana por la mañana, continué. —Lori voló a Filadelfia esta mañana, y volveremos mañana por la tarde. Discutiremos esto más tarde. Encontré la mirada de Esteve. —No te atrevas a decírselo a Lori. —Descubriré si lo haces, y estos videos serán conocidos por todos en tu vida. Terminé rápidamente mi bebida, golpeé el vaso en la mesa y me dirigí al hotel. Nos comprometimos a pasar dos semanas de vacaciones juntos cada año. Nuestras próximas vacaciones de otoño debían comenzar en Vancouver y luego continuar con un emocionante viaje por la costa del Pacífico, rumbo al sur hasta San Francisco, con paradas en Seattle y Portland. El viernes, ordené un coche de alquiler para nuestro viaje y arreglé un vuelo en primera clase a Vancouver y desde San Francisco. Mientras terminaba mi reserva de hotel, de repente me encontré con los primeros signos del romance de Lori. Lori y yo a menudo viajábamos por trabajo usando bonos acumulados para vuelos, puntos para hoteles y alquiler de autos para reducir los gastos de vacaciones. Estos bonos de viajes de negocios eran una de las pocas cosas que nos ayudaban a reducir nuestros gastos de vacaciones. Aunque generalmente teníamos suficientes puntos para cubrir nuestras necesidades de viaje, me sorprendió enterarme de que tendríamos que pagar tres o cuatro noches en un hotel Marriott durante las próximas vacaciones. Parecía incompatible con nuestros arreglos habituales. Después de solo 51 días, me sentí inquieto, preguntándome dónde había pasado Lori el resto de sus días. Comparando su agenda con mi cuenta de recompensas Marriott, me di cuenta de que no había reservado ninguna estancia en hotel durante el viaje a la oficina corporativa en Charlotte. Mi estómago se tensó y, por primera vez en casi 28 años de nuestro matrimonio, dudé de la lealtad de Lori. Sumergido en la resolución de problemas, no era alguien que evitara las conversaciones difíciles. Sin embargo, decidí posponer mi investigación por ahora. Informé a mi asistente sobre mis planes y salí de la oficina, mencionando que necesitaba ir al gimnasio temprano para hacer ejercicio en el vestuario de la empresa. Me cambié rápidamente a ropa deportiva, corrí al gimnasio más cercano, trabajé con pesas y corrí de regreso a la oficina. Después de una ducha rápida y cambiarme de ropa, me encontré con Ande camino a la oficina. Chris, necesitas hacer algunas llamadas, me informó. Y tengo un asunto personal. Me tomará aproximadamente una hora resolverlo, le respondí. ¿Es por eso que fuiste al gimnasio tan temprano? Preguntó Ann, a lo que asentí. Al pasar, Ann estaba cerrando la puerta de la oficina. Preguntó, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Negué con la cabeza, percibiendo su sorpresa ante la magnitud de mi problema. La tensión regresó cuando me senté en mi escritorio y mi frustración alcanzó su punto máximo cuando el teléfono sonó unos segundos después. Necesito una hora. Lo siento, pero Jim necesita hablar contigo, dijo desesperadamente. Me dijo que me involucrara en tu conversación. Jim y yo habíamos tenido una fuerte amistad y relación profesional a lo largo de mi carrera. Como presidente de la empresa e hijo de su fundador, fue mi mentor y andóme mientras ascendía en la carrera hasta convertirme en su mano derecha y ocupar el cargo de vicepresidente de ventas y marketing. Suspirando, me dirigí a Ann. Lo siento, le solté. Por favor, transfiera la llamada. Tan pronto como contesté el teléfono, Jim preguntó, ¿por qué no estás contestando tu teléfono? ¿Qué está pasando? Respondí, necesito una hora, Jim. ¿Podemos reunirnos para almorzar? Jim respondió, es imposible. Estoy organizando una reunión rápida sobre el problema de Watson y necesito tu participación. Sintiéndome furioso y al borde de perder los estribos, le rogué a Jim, por favor, espera hasta el almuerzo. Tengo un asunto que resolver. Hubo un tenso silencio en la línea y luego Jim accedió fríamente, te veré en el almuerzo. Con un nudo en el estómago, continué mi investigación. Ambas empresas utilizaban los mismos informes de gastos en línea, así que accedí a la cuenta de Lori y estudié cuidadosamente todos sus informes de gastos durante dos años. La mayoría de los viajes de Lori se concentraban al este del Mississippi. Aproximadamente un tercio de sus viajes de negocios eran a la sede de Charlotte y el resto a la sede de la empresa. Según los informes de viaje de Lori, hasta hace ocho meses, sus gastos en varias ciudades se cubrían con una tarjeta corporativa American Express, incluyendo alojamiento en hoteles Marriott. Pero a partir de ese momento, los gastos de hoteles estuvieron ausentes en todos los viajes, excepto en el viaje a Charlotte. Cuando revisé los detalles nuevamente, me invadió una sensación de incredulidad. Todo parecía irreal, como si mi mundo se estuviera derrumbando. Pero en algún momento, llegó una claridad que dio una explicación simple. Me reí con alivio, reprochándome por dudar de mi compañera más cercana, mi esposa. Muchas empresas han reducido sus presupuestos introduciendo medidas para controlar los gastos de alojamiento de los empleados durante las visitas a las oficinas corporativas. Algunas empresas prefirieron pagar directamente las facturas de hotel a tarifas reducidas, acumulando puntos para futuros viajes de los empleados. Me di cuenta de que esto podría explicar la situación con los puntos Marriott de Lori. Sin dudarlo, abrí la lista de contactos en mi computadora y comencé a buscar al empleado responsable de las finanzas de Lori. De los 46 contactos relacionados con el trabajo de Lori, finalmente encontré a Sam Jennings, el director financiero. Marqué su número y dejé un mensaje de voz presentándome, Sam, soy Chris Harrington, el esposo de Lori. Nos hemos conocido en varias reuniones de Excel en el pasado. Actualmente estoy en contacto con especialistas financieros de varias empresas para averiguar si hay una tendencia creciente hacia el ahorro de dinero cubriendo directamente los costos de hotel. Aunque nuestro equipo financiero está considerando esta posibilidad, personalmente estoy en contra porque creo que nuestros empleados deben seguir disfrutando de los beneficios de acumular puntos para estancias en hoteles. Estaré agradecido por una llamada de regreso. Di el número de contacto de mi oficina y luego me dirigí a la oficina de Jim para una reunión programada. Al comienzo de la reunión, Jim me dio una mirada de desconcierto, a lo que solo me encogí de hombros. En solo 20 minutos, el personal de ventas, marketing, finanzas y operaciones llegó a un acuerdo para resolver el problema con los hermanos Watson, un cliente valioso. Al terminar la reunión, Jim se volvió cada vez más sombrío. Chris, por favor quédate, me pidió cuando la sala estaba vacía y la puerta estaba cerrada. Jim preguntó, ¿qué está pasando? Suspiré y Jim me dio tiempo para recoger mis pensamientos. Mis niveles de estrés se dispararon y me sentí al borde de un ataque al corazón. Estaba resolviendo problemas personales no relacionados con el trabajo. Cuando Jim preguntó si tenía que ver con los niños, negué con la cabeza. Sintiéndome emocional, después de una pausa, finalmente dije, se trata de Lori. Hace una hora, estaba seguro de que estaba teniendo una aventura. Me siento estúpido ahora porque creo que lo resolví. Estoy esperando una llamada de confirmación. Jim sonrió y sacudió la cabeza. Estás siendo irrazonable. Lori te es leal y nunca traicionará tu confianza. Deja de preocuparte por pensamientos infundados y sigue adelante, me aconsejó. Anne, que antes parecía preocupada, ahora sonreía al pasar junto a su escritorio. Es bueno verte, dijo. Lo mismo, Chris, respondí. Después de verificar rápidamente si había correos urgentes, presioné el botón de reproducción para escuchar el mensaje de voz. Sam Jennings respondió a mi llamada, hola Chris, es bueno saber de ti. No consideramos seriamente la idea de pagar directamente y acumular puntos de bonificación. Hice un poco de investigación, y aunque puede ahorrarnos alrededor de 5,000 pesos al año, hay una posibilidad de que nos cueste 10 veces más al final. Estoy de acuerdo contigo, esto dañará la moral de los empleados. Estoy agradecido por tu comprensión. Espero que esta información sea útil, concluyó Sam. Tan pronto como terminó su oración, la foto de Lori en mi escritorio voló por la oficina, rompiéndose en pedazos contra la pared. Rápidamente armé la computadora y la puse en mi maletín. Anne estaba en la puerta de mi oficina, su mirada se movía entre la foto rota en el suelo y yo, y le llamé, he tenido suficiente por hoy. Ponte en contacto solo si es absolutamente necesario. Si Lori llama, dile que estoy en una reunión e inalcanzable. Me fui sin esperar respuesta. Fue un día de trabajo difícil. Mientras Chris comenzó su viernes por la mañana temprano, sentí que tenía derecho a terminar el día en el almuerzo e ir al gimnasio una hora antes de lo habitual. Me sentía un poco travieso y estaba de humor para hacer travesuras. Para el entrenamiento cardiovascular, elegí el escalador Stairmaster, sentándome en un asiento cómodo frente a tres chicos de fraternidad que corrían en cintas de correr. La realización de que estos jóvenes admiraban mi figura en traje de baño desde atrás mientras subía las escaleras me hizo sentir emocionada. Mientras pensaba en posibles escenarios con estos tres atletas universitarios, mi mente comenzó a hundirse en sueños. No había duda de que mi vida personal era inusual. Chris y yo manteníamos intimidad física tres o cuatro veces por semana y experimentaba clímax dos o, a veces, tres veces en cada encuentro. Un aspecto importante de nuestros momentos íntimos era la variedad en la cama. Además, todos mis pensamientos estaban en el próximo viaje a Charlotte. Ya había terminado todos los preparativos y tenía una agenda apretada por delante. Las reuniones debían comenzar dos horas después de mi llegada. Tenía mucho trabajo que hacer hasta que saliera de casa al mediodía del viernes y el único respiro eran las noches que pasaba con Esteve. Mis días laborales estarían llenos de reuniones, algunas de las cuales estarían relacionadas con él, y dedicaría mis noches a disfrutar de su compañía en la cama. Esperaba que las próximas noches fueran lujosas. He llegado al punto en que he dejado de sentirme culpable por mi relación con Esteve, que ha durado casi un año. Las clases en las que participábamos eran muy explícitas. No podía involucrar a mi devoto esposo en lo que hacíamos en la cama con Esteve. Se convirtió en mi secreto, cuya existencia ni siquiera conocía, a pesar de llevar una vida plena como orgullosa esposa, madre, amiga y profesional exitosa. Comunicarme con Esteve me permitió experimentar un nuevo deseo primitivo que estaba completamente oculto de mi vida diaria. La realización de este deseo vicioso llegó inesperadamente durante un viaje de negocios a Cleveland. Esteve había reservado una suite para nosotros para que pudiéramos trabajar en proyectos fuera del horario laboral, preparándonos para las próximas reuniones. Después de terminar los preparativos, Esteve sugirió que saliéramos a cenar, pero descubrí que necesitaba otros 30 minutos para completar algunos asuntos de otros clientes, ya que la batería de mi portátil se estaba agotando. Esteve amablemente me ofreció el suyo. Terminé mi trabajo rápidamente y, no sintiéndome particularmente hambrienta, decidí verificar el estado de entrega de los productos en camino a nuestra casa usando Google. Después de esperar a que apareciera el sitio en la pantalla, me sorprendió encontrar varios enlaces que me dirigían a sitios. Dudosa, hice clic en el primer enlace. Los videos eran gráficos y mostraban mujeres dominando a hombres en la cama. Me sorprendió saber que a Esteve le apasionaba este tipo de contenido. Confundida al principio, descubrí que después de ver algunos videos, me sentí excitada. Me uní a nuestro grupo para tomar una copa, pero luego me retiré, diciendo, disculpen, pediré la cena a través del servicio de habitaciones. Apenas toqué mi comida mientras visitaba varios sitios de Femdom en mi iPad, viendo varios videos. He visto a una mujer cometer actos descarados. Chris cumplía bien con la tarea de hacer el amor y estaba dispuesto a llevar los límites al máximo. Aunque las sensaciones eran agradables, dudaba que mi habitualmente valiente esposo tolerara las expresiones explícitas utilizadas por la mujer en el video. Saliendo de mi ensoñación, me di cuenta de que era hora de terminar mi sesión en el simulador Stairmaster. Los pensamientos cruzaron por mi mente sobre los correos electrónicos que había intercambiado con Esteve y los tres jóvenes que estaban observando mis movimientos. Sintiendo un fuerte ataque de agresión, me apresuré a casa para refrescarme y darme una ducha antes de la cena. Cuando regresé a casa el viernes por la noche, encontré a Lori visiblemente molesta. ¿Dónde has estado? ¿Qué pasa? Preguntó. Me disculpé y respondí, lo siento, estaba ocupada en el trabajo y perdí la noción del tiempo. Expresé mi decepción. Te envié seis mensajes y te dejé tres mensajes de voz. Porque no pudiste al menos contestar, expresó su pesar de nuevo, explicando que había olvidado encender el teléfono. Todo lo que quería hacer era salir de la oficina e irme a casa. Lori comenzó a relajarse un poco y notó, ya he comido, pero tu cena probablemente esté recocida. No será muy apetecible. Me encogí de hombros casualmente y respondí, no hay problema, recogeré comida china de camino de vuelta en unos minutos. Mientras me iba, Lori estaba pensando en algo. Suspiró y me deseó buenas noches. Después de esperar una hora para asegurarme de que Lori estaba dormida, entré en su oficina y tomé su portátil. Antes de llevarlo a mi oficina, revisé el cuaderno en el cajón superior central del escritorio de Lori. En su lugar de trabajo, las contraseñas para el correo electrónico y otros programas de trabajo debían cambiarse mensualmente para no olvidarlas. Lori diligentemente anotaba cada nueva contraseña en un cuaderno y no se le permitía usar la misma contraseña durante un año. Me tomó menos de 30 minutos encontrar lo que estaba buscando. Los correos electrónicos estaban agrupados en una carpeta llamada Esteve Miller. Entre las cartas que me llamaron la atención estaban mezcladas con mensajes de trabajo. Mientras me sumergía en meses de correspondencia privada, me sorprendió la escala de la degradación moral y el libertinaje de Esteve y Lori. En sus correos electrónicos francamente explícitos, describían vívidamente el libertinaje y cada nuevo detalle era como un cuchillo clavándose en mi cuerpo. Dos meses antes, Esteve había enviado un correo electrónico con la URL que había creado. La carta de Lori le informaba que todos sus videos estaban almacenados en un sitio seguro, no estaban sujetos a divulgación y estaban protegidos por una contraseña proporcionada por Esteve. Cuando visité el sitio, estaba preparada para revelaciones tristes. Basándome en el contenido perturbador de sus cartas anteriores, para mi asombro, el resultado no fue lo que esperaba. Ver a mi esposa como coprotagonista en cada video fue una experiencia de pesadilla, pero se convirtió en una prueba innegable de sus acciones deplorables. Al mirar mi reloj y darme cuenta de que aún faltaba poco para la medianoche, pensé en el tumultuoso giro que había tomado mi vida en las pocas horas que intentaba reservar una habitación de hotel para nuestro próximo viaje. Fue un fin de semana sombrío. El sábado, mientras yo andaba por la ciudad, Chris estaba haciendo sus cosas habituales en el jardín. A pesar de la posibilidad de contratar un servicio de cuidado del césped, Chris estaba orgulloso de cuidar personalmente de nuestro jardín. Nuestro habitual almuerzo tardío se pospuso. Chris continuó trabajando en el jardín hasta casi la noche y luego comió rápidamente un sándwich de ensalada de atún y se quedó dormido. La mañana del lunes fue aún más decepcionante. Chris continuó buscando nuevas tareas para ocuparse en el jardín. Me sorprendió cuando la tienda López entregó los suministros al final del día y poco después de que se fueran, llegaron tres nuevos manzanos de Butler's Nursery. Chris, ¿qué está pasando aquí? Hablamos de agregar más manzanos al patio trasero. También voy a triplicar la cosecha del lúpulo y sacar dos nuevas variedades para mis india paleales. ¿Cuándo vas a terminar todo esto? Chris respondió, hoy estoy cavando los agujeros para los árboles y los plantaré mañana por la mañana. Mañana por la tarde voy a construir las espalderas para los lúpulos y plantarlos mientras estés fuera la próxima semana, explicó Chris. Sintiendo irritación, pregunté, ¿vas a pasar tiempo con tu esposa este fin de semana? Estaré fuera la mayor parte de la próxima semana y como no hablaste de ningún plan, pensé que querías ahorrar dinero para el viaje. La respuesta de Chris me sorprendió y sentí una punzada de culpa por un momento. Pero después de asegurarme de que mi secreto sobre Charlotte estaba a salvo, respondí, voy a reservar una mesa para cenar. Por favor, prepárate para salir en la tarde, una hora antes de mi salida programada. Me preocupé cuando Chris entró a la casa y se quejó de dolor de espalda. Chris, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Pregunté. No, solo cancela la reserva. Comamos pizza en su lugar, respondió. Queriendo complacer a mi esposo, accedí a su solicitud, pedí una pizza y la llevé junto con India Pale Ale de una cervecería local, una de sus cervezas favoritas. Cuando regresé con la pizza y la cerveza, me sorprendió encontrar a Chris ya en la cama y profundamente dormido. El domingo no fue menos difícil. Esperaba disfrutar de los famosos placeres matutinos de Chris, pero se levantó temprano, una hora antes de que yo me despertara, y para cuando me levanté, ya estaba inmerso en sus actividades al aire libre. Me quejé todo el día, y él continuó con sus asuntos, que resultaron ser increíblemente tediosos. Cuando sonó la alarma, me di la vuelta y vi que Chris no estaba en la cama. Apresuradamente, me puse una bata y comencé a buscarlo, pero no se veía por ninguna parte. Mi confusión se profundizó hasta que finalmente respondió a mi mensaje. Pasaron casi 20 minutos antes de que Chris respondiera, diciendo que estaba en el trabajo. Preocupada de que Chris pudiera estar ofendido conmigo, traté de recordar al menos uno de mis errores. También reflexioné sobre la inusual falta de intimidad durante el fin de semana porque, a menudo en ese momento, estábamos sin intimidad. Al menos dos veces, en un intento de encender la pasión, inicié la operación Revitalicemos nuestra vida amorosa, enviando un mensaje con una insinuación de que esperaba con ansias los momentos íntimos esta noche. Cuando pasó una hora sin respuesta, envié otro mensaje. A mediados del día, mi frustración aumentó ya que no podía entender por qué aún no respondía. A menudo compartíamos los momentos más agradables intercambiando mensajes picantes durante el día laboral. Después de hacer un último intento, escribí, ¿qué tal si cenamos a mi cargo?, sugerí. Su respuesta inesperada me sorprendió. Lo siento, hoy me voy a quedar tarde en el trabajo. Durante la siguiente media hora, intenté llamarlo tres veces, pero todos los intentos fueron al buzón de voz. Como último esfuerzo, envié otro mensaje a Chris, mañana me voy por la mañana para un viaje de cuatro días. Espero tu regreso no más tarde de las seis de la tarde. Mis emociones estaban en agitación. Supuse que aún estaría molesta por cómo me habían tratado los últimos días y, por lo tanto, era poco probable que Chris y yo nos comunicáramos de cerca después de su regreso. Para desahogar mi frustración, decidí dirigirla hacia Esteve enviándole instrucciones detalladas por correo electrónico. Estaba segura de que mis palabras lo excitarían y nuestra próxima semana sería la más emocionante. Cuando llegó la noche y Chris aún no se había puesto en contacto, sin llamadas, sin mensajes, sin respuestas a mis consultas, decidí olvidarme de él. Después de cenar sola, terminé de empacar para la semana y cargué mi maletín y mi maleta en el coche. Llena de ira, encendí el televisor y, con cada visualización posterior, mi irritación creció. Al final, decidí colgar el teléfono por la noche, planeando darle a Chris una respuesta fría y sin emociones a la mañana siguiente. Cuando regresé, me alivió encontrar que Lori estaba dormida. No temía la perspectiva de enfrentar su ira y esperaba no solo resistirla, sino también derrotarla y destruirla completamente en los próximos días. Fue un día inusualmente largo en la oficina. Llegué temprano y me quedé hasta tarde, decidida a no despegarme del trabajo a pesar de una reunión de dos horas con la abogada de divorcio recién contratada, Vanessa. Me dio una lista exhaustiva de tareas que debían completarse mientras Lori estaba fuera. Se discutió la idea de contratar a un investigador privado, pero al final, decidimos que los videos explícitos que copié serían una palanca suficiente. Me arrastré en silencio a la cama, sintiendo que esta podría ser la última vez con mi esposa rechazada, y me quedé dormido rápidamente. Siendo amante del sueño, me desperté antes del despertador el martes. Siguiendo mi rutina matutina, me duché, me vestí y fui al trabajo. A pesar de que sentí fuertes emociones durante el viaje, el primer mensaje de Lori me sacó una sonrisa, como lo evidenciaba el vapor saliendo de mi teléfono. Chris, no sé por qué me tratas así, pero es insoportable. No me invitaste a cenar como te pedí, no me despertaste cuando te acostaste, y te fuiste sin besarme de despedida. Necesitamos tener una conversación seria cuando regrese el viernes por la noche después de una ausencia de cuatro días. Una hora más tarde, Lori volvió a enviar un mensaje, esperaba al menos disculpas y deseos de una buena semana. Entre las reuniones de trabajo, llamadas de clientes y correos electrónicos, descubrí que estaba cumpliendo con las primeras tareas en preparación para el próximo divorcio. He compilado una lista de nuestras cuentas conjuntas para que el jueves pueda pagar y cancelar tarjetas de crédito y otras deudas. Todos los bienes restantes se dividirán entre nosotros. Dado que la casa estaba registrada exclusivamente a mi nombre antes de conocer a Lori, conservé la propiedad con la excepción de una modesta segunda hipoteca. La casa pertenecía solo a mí. Ordené a los mudanceros que ayudaran a sacar las pertenencias personales de Lori, con la intención de entregarlas en el garaje de sus padres el jueves. Las cerraduras de la casa fueron cambiadas, y se hicieron cambios en las pólizas de seguro, que indicaban a mis hijos. Además, he actualizado el testamento y otros documentos legales para excluir a Lori. En una agradable tarde de martes, dediqué mi tiempo a plantar lúpulos en el jardín del patio trasero, sabiendo que tomaría alrededor de dos años para que las plantas maduraran y dieran frutos. Después de una cena tardía, me fui a la cama y me quedé dormido. Cuando me desperté temprano el miércoles por la mañana, encendí mi teléfono y encontré una serie de mensajes de Lori enviados la noche anterior. Anoche, por primera vez desde que nos conocimos, no llamaste mientras estaba de viaje de negocios. Por favor, contáctame. No puedes seguir así. Necesitamos hablar, decía un mensaje. Una hora después, llegó otro mensaje, te lo ruego, por favor llámame, y finalmente, no te olvides de mí. Por favor, dime qué está pasando. Te amo. Pensé para mí mismo, si quieres saber, creo que es hora de decírselo. El problema es Esteve Miller. Cuando leí el mensaje, la verdad se hizo evidente, el problema era Esteve Miller. Me sentí alarmado, pero rápidamente pasó cuando me aseguré de que Chris no podía conocer la profundidad total de mi aventura. Preocupada por el comportamiento inusual de Chris durante el fin de semana, decidí ser cautelosa y reservé una habitación en el Hotel Marriott en Charlotte. Aunque ansiaba el consuelo emocional que solo Esteve podía ofrecer, sabía que no valía la pena poner en riesgo mi matrimonio. Preferí posponer todas las travesuras futuras hasta mi próximo viaje a nuestra oficina principal el mes que viene. Marqué el número de Chris y me sorprendí gratamente cuando contestó el teléfono. Buenos días, Chris. Estoy confundida. ¿Cómo se siente Esteve acerca de tu actitud reciente hacia mí? Pregunté. La respuesta de Chris sonó cansada y quizás molesta. Si no puedes entender que tu relación con Esteve es completamente inapropiada, entonces no sé cómo razonar contigo, respondió. ¿Inapropiada, Chris? Esteve es mi colega. Hablamos mucho durante el día. Sé de eso, respondí. Chris decidió no entrar en detalles y tomé la iniciativa en mis propias manos. Si estás insinuando nuestras cenas, eso me molestará. Sé que a menudo tienes cenas de negocios con mujeres y eso nunca me ha molestado. Nunca me ha importado tus cenas con Esteve o con cualquier otra persona, así que, ¿por qué atribuyes tu actitud a Esteve? Mi actitud cambió cuando me enteré de tu relación con Esteve, respondió Chris. ¿Una relación? ¿Hablas en serio? Nunca he tenido una conexión con Esteve ni con nadie más. ¿Estás insinuando que nunca has tenido una relación íntima con Esteve? Por el amor de Dios, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Nunca te he traicionado, mi amor, dije, tratando de tranquilizarlo. Podía escuchar a Chris ollozando, y solo aumentó el dolor en mi corazón mientras él rogaba, prométemelo, Lori. Prométeme que nunca has tenido una relación con Esteve. Por supuesto, lo prometo. Juro que nunca he tenido una relación íntima con Esteve Miller ni con nadie más, le aseguré. Hubo un momento de silencio en la línea. Chris, ¿estamos bien? Pregunté. Está bien, Lori. Tengo que ir a una reunión temprano. Hablemos esta noche y olvidemos la semana pasada. Te amo, Chris, respondió. Chris respondió con su habitual, yo también te amo. Cuando terminé de hablar, estaba sudando, y mi corazón latía con fuerza. No podía entender por qué Chris sospechaba que tenía una aventura. La única suposición era que alguien en el trabajo podría haber notado que Esteve y yo éramos demasiado cercanos o haber notado nuestras frecuentes cenas y tal vez haberlo informado a Chris. Dándome cuenta de que apenas había logrado evitar una crisis, juré reducir mi comunicación con Esteve. Después del trabajo, tomé la decisión de no volver a pasar la noche con él y de limitarme a una cena con él en cada visita posterior. Elegí tres videos de sus actividades que más me gustaron dentro de los cinco minutos de la conversación. Estos videos se publicaron en la página de Facebook de Lori. Rápidamente accedí a la plataforma en la nube donde se almacenan sus videos y cambié mi contraseña. No pude evitar preguntarme cuántos de los amigos de Facebook de Lori presenciaron sus acciones después de salir de la habitación. Me encontré con mi colega en el vestíbulo del hotel. Dándome cuenta de que estaba atrasado por la conversación con Chris, Malory, conocida por su comportamiento honesto y correcto, era mi amiga. Me sorprendió cuando preguntó, ¿qué está pasando? Avergonzada, respondí, ¿qué quieres decir? Ella exclamó, ¿tu página de Facebook? Esos horribles y repulsivos videos de ti y Esteve. Incrédula, pregunté, ¿qué quieres decir? Malory me miró incómoda y luego me instó a acompañarla. Lori, ahora, prácticamente me llevó a un rincón apartado del vestíbulo del hotel. Malory sacó su portátil y lo encendió. Después de ingresar algunos comandos, noté que había iniciado sesión en mi página de Facebook. Malory hizo clic en el video que reconocí y después de unos momentos, mi mundo se derrumbó. Diez minutos después de que se publicaran los tres videos en la página de Facebook de Lori, mi hijo Matthew llamó. Hola, amigo, respondí. Papá, algo extraño está pasando en el Facebook de mamá, respondió Matt con excitación. Lo sé, Matt. Tengo las contraseñas de tu madre y publiqué un video, confesé. Maldita sea, papá, eso es cruel. Estoy seguro de que mamá eliminará esos mensajes pronto, respondió Matthew. ¿Será difícil?, dije. ¿Qué quieres decir, papá? Después de compartir el video, cambié la contraseña de tu madre. No puede acceder a su página, expliqué. ¿Vas a divorciarte de ella, papá?, preguntó Matthew. Recientemente, le di una última oportunidad para que me dijera la verdad, pero mintió. Así que sí, voy a solicitar el divorcio, confirmé. ¿Puedo pedirte un par de favores?, solicité. Por supuesto, papá, respondió Matthew. Llama a tu hermana, dile que no mire el video, pero infórmale sobre lo que está pasando, y llama a tu mamá. Necesitará apoyo, le instruí. Haré eso, papá, respondió Matthew. ¡Qué desastre! Te quiero, papá, añadió. Poco antes del mediodía, un visitante inesperado apareció en mi lugar de trabajo. El padre de Lori, Joey, apareció en la sala de espera, y lo acompañé a mi oficina. Vaya, Chris, comentó Joey. Me reí. Eran casi las mismas palabras que las de Matt. Dios mío, Matt ha visto estos videos, dijo Joey, luciendo casi atónito mientras hablaba. Su madre y yo lo sentimos profundamente por lo que vimos, pero el hecho de que sus hijos lo presenciaran complicó aún más la situación. Hubo un momento de silencio mientras todos reflexionábamos sobre la información que habíamos recibido. Joey admitió que no sabe mucho sobre Facebook, pero Lori le informó a su madre que no podía acceder a su cuenta para eliminar el video porque la contraseña había sido cambiada. Joey me miró con una expresión de súplica y me preguntó si podría hacerle un favor al eliminar el video de Facebook. A pesar de las circunstancias, siempre he tenido una alta estima por Joey y lo considero a él y a mis familiares amigos. Rápidamente fui a la página de Lori y eliminé los tres archivos de Facebook. Cuando terminé, me volví hacia Joey y le pregunté si Lori podría quedarse con él cuando regresara. Le expliqué que necesitaríamos hablar, pero necesitaba tiempo para pensar en todo. Joey sintió en acuerdo incluso antes de que terminara de hablar, sugiriendo que sería mejor así. Después de un momento de silencio, preguntó sobre mis planes a largo plazo. Le aseguré que había planeado y le aseguré que me conocía lo suficiente como para entender lo que se necesitaba hacer. Las lágrimas llenaron los ojos de Joey cuando confesó que también estaba pensando en divorciarse. Era una situación difícil. Nuestra reunión tuvo lugar el sábado por la tarde, dos semanas después del regreso de Lori. En nuestra única conversación telefónica, me rogó que nos encontráramos y habláramos. Le prometí que definitivamente nos encontraríamos. Dije que necesitaba estar solo, pero a pesar de mi solicitud de paz, Lori persistió en tratar de involucrarme en la conversación haciendo numerosas llamadas, enviando correos electrónicos y mensajes. Incluso involucró a nuestros hijos y amigos en esta situación. Fue solo a mediados de la segunda semana que finalmente decidí contactarla a través de un mensaje de texto. Solo escribí, Encuéntrame el sábado al mediodía en la terraza del patio trasero para hablar. Lori me inundó con mensajes llenos de gratitud por nuestra reunión y declaraciones de amor hacia mí, expresando un fuerte deseo de restaurar nuestra relación. Rápidamente escaneé cada mensaje, pero preferí no responder. Antes de que Lori llegara el sábado, pasé por Bernices Delhi para comprar una ensalada Cobb para ella y un pavo para mí. Aunque brevemente pensé en comprar seis cervezas para mí y una botella de vino para Lori, finalmente decidí no hacerlo, dándome cuenta de que el alcohol no sería útil en esta situación. Reaccioné positivamente a nuestra conversación. El jugo de lima me pareció una opción más adecuada. Puse el almuerzo sobre la mesa en nuestro patio y esperé pacientemente a Lori. Al mediodía, sonó el timbre, pero me quedé donde estaba. Después del tercer timbre, noté a Lori acercándose a la esquina del garaje. Cuando se acercó a mí, dijo las primeras palabras, colocando sus manos en sus caderas. Lo menos que podrías haber hecho era saludarme en la entrada. Reclimente agradecería que te abstuvieras de deshonestidad e infidelidad, admití. Mis palabras pueden haber sido duras, pero las encontré necesarias. Podemos continuar intercambiando insultos o involucrarnos en una discusión significativa. Señalando el lugar en la mesa donde estaba su ensalada, invité a Lori a sentarse. Cuando se sentó, había un silencio tenso en el aire mientras ambos recopilábamos nuestros pensamientos. Estoy tratando de encontrar las palabras adecuadas para hacer las paces, pero es muy difícil para mí. Necesito tu ayuda, dije, sorprendentemente. Lori, me enfrento al mismo dilema. Me doy cuenta de que tal vez no tenga nada que decir, suspiró Chris. Pero piensa en nuestra familia, Chris. Se destrozará, suplicó Lori. Te lo dije, no pongas esto sobre mí, Lori. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de hacer cosas cuestionables. No lo pedí y no lo merezco. Solo estoy tratando de lidiar con las consecuencias del lío que has hecho, repliqué. Entiendo que esto puede parecer trivial, pero nunca se trató de amor. Ocho meses después, Lori y yo completamos el proceso de divorcio. Nos encontramos ocasionalmente en reuniones con los niños, pero no logramos mantener relaciones amistosas. Nuestros hijos se sienten avergonzados de su madre porque muchas personas vieron estos videos, incluidos los padres de los amigos de nuestros hijos, y eso impactó mucho a todos. Ahora Lori está luchando con la depresión, y espero que encuentre el apoyo que necesita para estar presente en su vida para siempre. Gracias por ver el video.